¡Arqueros! ¡Preparados para disparar! ¡Nos reagruparemos en el risco! ¡Al risco! ¡Nuestros aliados esperan allí! ¡Cuidado con la rampa! ¡Aquí llegan! ¡Los orcos están por todo el risco! ¡Atacad! ¡Van con todo! ¡Más años! ¡A todos! ¡No os confiéis! ¡Sólo era un grupo de exploración! ¡Excelente! ¡El objetivo es nuestro! ¡Acabad con todos esos guerreros! ¡La espada de fuego! ¡Es un arma antigua de poder devastador! ¡Vienen más orcos! ¡Nos esperan en número! ¡Derrótalos con la espada de fuego! ¡Excelente! ¡El objetivo es nuestro! ¡Solver! ¡A marcar! ¡Masadlos! ¡A todos! ¡Derrotadlos a todos! ¡Los tenemos! ¡Cuidado con el franco! ¡Los orcos vienen por el este! ¡Cuidado con el franco! ¡Acabad con todos esos guerreros! ¡Ha caído! ¡Debemos llegar a lo alto de la colina! ¡Ábrete camino! ¡Este sendero lleva a la cima! ¡Ábrete camino hasta allí! ¡Vamos! 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 ¡Ya el ataque rompe multitudes! ¡Bien hecho! ¡El ataque rompe multitudes ha cambiado las tornas de la batalla! ¡Rápido! ¡Hay que abrirse paso hasta lo alto de la colina! ¡Reuníos y capturad esa posición! ¡Acaba con los orcos! ¡Esta posición debe ser nuestra! ¡Capturad esa zona! ¡Mantened a los orcos lejos de nuestro estandarte! ¡Mantened a los orcos lejos de nuestro estandarte! ¡Debemos capturar esa posición clave! ¡Acaba con todos los orcos cercanos! ¡La posición es nuestra! ¡Esta batalla requiere arqueros! ¡Los arqueros están preparados! ¡Los orcos se esconden en el risco! ¡Debemos usar a los arqueros! ¡Ese arquero no volverá a molestarnos! ¡Buen disparo! ¡Hay orcos en la cornisa más lejana! ¡Rápido mientras tenemos ventaja! ¡Hay que capturar la guarnición de orcos! ¡Guerreros, preparados! ¡Aquí vienen! ¡Las flechas especiales son letales! ¡Hay que usarlas! ¡Orcos en la cornisa! ¡Acabad con ellos! ¡Dispara flechas especiales a los orcos! ¡Matad a todos los enemigos! ¡Acabad con todos esos guerreros! ¡Derrotadlos a todos! ¡Hace falta un explorador! ¡Un explorador ha respondido a nuestra llamada! ¡Para matarlos, el explorador deberá ocultarse con invisibilidad! ¡Se ha infiltrado mediante la invisibilidad, explorador! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! ¡Usa tus ataques especiales! ¡Embóscalos con una bolsa bomba! ¡Sí! ¡Excelente! ¡El objetivo es nuestro! ¡Así se hace! ¡Entramos en territorio enemigo y hay un puesto de mando que debemos capturar! ¡Atacadlo sin piedad! ¡Adelante! ¡Preparaos! ¡Se acerca el ataque final! ¡Capturad el puesto! ¡Para ganar la lucha! ¡Debemos capturar este último puesto! ¡Esta guerra depende de un último puesto! ¡Captúralo y consérvalo! ¡Aguantad! ¡La posición es casi nuestra! ¡Este puesto controla el campo de batalla! ¡Para ganar hay que capturarlo! ¡En esta lucha hace falta un mago! ¡Es nuestra única esperanza de victoria! ¡Que prueben tus relámpagos! ¡Cuánto poder! ¡Vuelve a atacar con tus relámpagos! ¡No pueden resistir tus relámpagos! ¡Ven lanzado! ¡Usa tus ataques especiales contra nuestros enemigos! ¡Mirad! ¡Ha curado a nuestros aliados con su poder de curación! ¡No pueden hacer nada contra el estallido de energía! ¡Quema a nuestros enemigos! ¡El muro de fuego es sobrecogedor! ¡No! 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 ¡Derrotadlos a todos! ¡Matarlos a todos! ¡Matarlos a todos los enemigos! ¡Acabad con todos esos guerreros! ¡Matarlos a todos! ¡Matarlos a todos! ¡Matarlos a todos! ¡Matarlos a todos! ¡Matarlos a todos los enemigos! ¡Matarlos a todos! 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 ¡Es el señor oscuro Sauron! ¡Sauron ha venido a la batalla! ¡Debe caer, cueste lo que cueste! ¡Debe caer el mayor mal de este mundo! ¡Acaba con Sauron! ¡Al menor Sauron! ¡El señor oscuro Sauron mata a todos los que se interponen en su camino! ¡Debe ser destruido! ¡Se ha terminado! ¡Por fin ha caído Sauron! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!